No te vas a joder la vista que tú no lejas yo. No te vas a joder la música. No, 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 no. No, 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 no. Sayin'. 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 Si es más arriba, son más chivitas ¿Estás ahí? Sí ¿Estás ahí? Más información www.más.org Número 2 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 Trabajo La Cámara Número 4 Número 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video